No seas pequeña No, no, no Yo no quiero dar un crevito Mientras que yo quiero la botella Tú me diste de probar a mí Con tan solo un beso, mami Me emborrachaste de amor Juro soy adicto a ti Tú me diste de probar a mí Con tan solo un beso, mami Me emborrachaste de amor Soy adicto a tu corazón No seas pequeña Yo no quiero dar un crevito Mientras que yo quiero la botella Tú, no seas pequeña No, 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 no Solo quiere dar un crevito Mientras que yo quiero la botella Más amor es lo que te pido Porque quiero estar contigo Creo que yo me he enamorado Y yo quiero estar a tu lado Más amor es lo que te pido Porque quiero estar contigo Yo quiero estar a tu lado Porque estoy enamorado Tú, no seas pequeña Que solo quiere dar un crevito Mientras que yo quiero la botella Tú, no seas pequeña No, 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 no Que solo quiere dar un crevito Mientras que yo quiero la botella Oye muchachita Mi niña bonita He probado tu cuerpo entero Te quiero enterita Oye muchachita Mi niña bonita He probado tu cuerpo entero Si, te quiero enterita Tú, te faltó mi adicción Soy adicto a tu corazón Yo quiero estar contigo Cerco, manténlo tu amigo Yo quiero ser el que te ama El que te dice en la mañana Que voy a amarte Siempre con ganas Tú sabes que te quiero Que por ti yo vivo y muero Tú me das poquito amor Y yo lo quiero todito entero Y que tú me des amor No me des solo un crevito Por siempre quiero emborracharme Emborracharme de tus besitos Tú, no seas pequeña No, 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 no Que solo quiere dar un crevito Mientras que yo quiero la botella Tú, no seas pequeña No, 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 no Que solo quiere dar un crevito Mientras que yo quiero la botella Oye muchachita Mi niña bonita He probado tu cuerpo entero Te quiero enterita Oye muchachita Mi niña bonita He probado tu cuerpo entero Te quiero enterita Tú, no, no, no Tú, no, no Tú, no, no